Durante el 2022, a través del Centro de Control Canino y Felino del municipio de Colima, fueron entregados en adopción 255 animalitos. Itzel, una corral directora de servicios públicos de Colima, mencionó que el centro es el segundo de la república que tiene la posibilidad de dar mascotas en adopción al no ser su principal función. El otro centro de adopción se encuentra en la ciudad de Aguascalientes. Nosotros recibimos aquí mascotas por diferentes circunstancias, desde las que cualquier ciudadano ordinario viene porque lo encontró en situación de calle. Gente que también es consciente de que no puede cuidarlos más, viene y nos los trae, los propios mascotas que nosotros recogemos de la vía pública. Luna Corral señaló que una vez que los animalitos ingresan al Centro de Control Canino y Felino, permanecen por un periodo de 72 horas para si alguien acude a reclamarlos o los busca. De no ser así, se estabilizan en materia de salud, se procede la esterilización y una vez recuperados, se ponen en adopción. Los requisitos que se necesitan pues en realidad son mínimos, es una copia de la credencial de elector por ambos lados, un comprobante de domicilio, mandamos nosotros a un inspector a visitar donde se va a tener el animal. Esto tiene que ver pues con que quien se lo lleve tenga las posibilidades y las condiciones para poderlos tener con ellos. Además, queda abierta la opción para aquellos que al cabo de un periodo de tiempo no se sienten cómodos con la mascota para que puedan regresarla. También se realiza un seguimiento a través de llamadas telefónicas para constatar que las mascotas adoptadas se encuentran en buenas condiciones. Karina Solano, Meganoticias.